La mañana de este martes el presidente municipal Guillermo Lovato Toral realizó la entrega del techado de la plaza cívica del preescolar El Pípila, obra que tuvo un costo de 33 mil pesos, entrega que se llevó a cabo en conjunto con la clausura del ciclo escolar en este plantel. Con este techado son ya 50 los jardines de niños que tienen una obra similar y solamente restan 6, con lo que el presidente municipal cumplirá la palabra de que todos los preescolares contarían con el techado de sus plazas cívicas y en este caso además se techó el pasillo que conduce a los sanitarios. El alcalde dijo que no se ha escatimado en apoyos al sector educativo, especialmente en escuelas que como en este preescolar pasaron por muchas etapas para contar con un espacio, ya que recordó que anteriormente se ubicaba en la bodega del ayuntamiento en Los Arcos, lo que representaba un riesgo para los niños. Efectivamente, venimos a este preescolar El Pípila dentro de la zona conurbada, dentro de lo que es Acapuazla, así entregarles oficialmente la techumbre de esta plaza cívica que tan importante era para proteger a todos los niños de las inclineses del tiempo, tanto lo es el sol como son las lluvias, a donde pues anteriormente como servidor público también me tocó a mí el venir y poder contratar el que se llevara a cabo la construcción de este preescolar con el interés de quien era en su momento presidente municipal, de que se tuviera un lugar propio y apto para el preescolar que debería de existir en otro lado. Anteriormente se encontraba en una bodega aquí en Los Arcos, donde en la parte era una tarima, en la parte de abajo pues había solventes, pintura, era una bomba de tiempo. Se pudo construir hace cuatro años este preescolar y hoy venimos a entregarles la techumbre del preescolar de la plaza cívica, pues con un importe de 33 mil pesos. Es muchas veces el querer y tener nada más la intención de querer hacer las cosas, de atender lo prioritario y dentro de lo que es el sistema educativo en todo el municipio de Acapuazla, pues nosotros como ayuntamiento conjuntamente con mi equipo de colaboradores nunca escatimamos. Por ejemplo, ahorita en la escuela Benito Juárez se van a construir tres aulas, en la escuela secundaria 5 de mayo se van a construir dos aulas también. Aquí en la UBR, donde dan clases y anillos discapacitados con capacidades diferentes, se va a construir también un desayunador. Estamos trabajando en lo que son las 28 comunidades al 100% y también en la zona conurbada dentro de lo que es aquí Acapuazla. Se está haciendo ahorita la techumbre ya de la plaza cívica de la escuela primaria Carlos Betancur Molina. Es algo en donde lo exigía la misma comunidad, lo existía la misma población de alumnos, de paz de familia, personal docente, el que se llevara a cabo el rescate de esa techumbre que se vino abajo por la azurada. Pero ya se está contratando, ya está contratada, ya se están haciendo las columnas y estamos para seguir trabajando por el bien de todos los niños de Acapuazla. Hablas que se hacen con pocos recursos porque se invierten bien, no se inflan los pesos. Exactamente, vaya, esta lámina, las láminas eran parte dentro de lo que era la techumbre de las terrazas de lo que era anteriormente el recinto ferial. Lo demás, bueno, lo demás sí se compró, se suministró el material, pero con un importe de 33 mil 942 pesos. Estamos, efectivamente, estamos, que los recursos realmente se etiquete la obra con los recursos que debe de costar la obra, con recursos propios, que hoy sí se están dando muchísimos apoyos a toda la ciudadanía y pues también se está haciendo obra pública, también con recursos propios. El personal docente de la supervisión escolar agradecieron al ayuntamiento por este apoyo, el cual será de gran beneficio para las futuras generaciones que estudien en esta escuela. Para agradecer infinitamente por el apoyo brindado en la realización de la obra del techado de la plaza cívica de nuestra institución. Estamos realmente agradecidas por la construcción de esta obra, debido a que es de mucha utilidad para las diversas actividades que realizamos en esta escuela. Hoy, hoy en día, ya nos subimos de las indemencias del sol y de la lluvia, por serán las causas principales para el desarrollo eficaz de las diferentes actividades. Señor Presidente, le agradecemos por la construcción y mostramos nuestra admiración por dicho apoyo. Sabemos qué hay que dar para recibir. Hoy estamos recibiendo oficialmente la obra terminada de su techado. Estamos viendo la vestidura agradable bajo un ambiente escolar para el Jardín de Niños Pipilá. Efectivamente, señor Presidente, le agradezco infinitamente el apoyo decidido y desinteresado que ha hecho este jardín. Para Entérate Noticias, José Rosas.